Música El jueves 20 se llevó a cabo el lanzamiento del programa de estudios latinoamericanos en el Zoom de Laboratorios Integrados de Ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El director del programa, doctor Waldo Ansaldi, explicó que el objetivo de este nuevo espacio de discusión e investigación inaugurado en la UNAJ está destinado a plantear los problemas de la sociedad latinoamericana entre nuestros estudiantes. Queremos llamar la atención a través de una serie de actividades que estamos empezando a definir de manera tal que instalemos en nuestra comunidad, en nuestro ámbito de incidencia, una discusión, una reflexión sobre lo que implica pensar hoy América Latina como una totalidad, como una unidad, que sea además una manera de dar pasos hacia un proceso de integración que tiene que ir más allá del MERCOSUR, de la UNASUR, de la CELAC y que tiene que plantearse precisamente para que tenga éxito y no repita los errores de la Unión Europea, gestarse desde abajo, es decir, en el plano de las sociedades. La presentación del programa estuvo a cargo de la directora del Instituto de Estudios Iniciales, Carolina González Velasco, y contó con el aporte del profesor boliviano Jorge Viania Ucieda, quien presentó su libro Configuración y Horizontes del Estado Plurinacional. La idea es cómo pensamos, digamos, la formación más allá solamente de asistir a clases y esas cosas, sino intentar fogonear, como dicen aquí, la investigación, el intercambio horizontal, eso, con otros países, con otras realidades. El libro está interesante porque te plantea cómo se han ido construyendo los sujetos colectivos que intentan construir otra configuración estatal, ¿no? Entonces, bueno, Argentina, Brasil, en fin, Ecuador, Venezuela, están en el mismo proceso con sus grandes diferencias geográficas, políticas, históricas, pero hay toda una, digamos, una coyuntura que ya dura 20, 15, 20 años en Latinoamérica, es muy interesante.